¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos esta vez Bueno pues no es una partidita World War 2 Pero vamos a abrir suministros En World War 2 vamos a darle cañita a los suministros Tengo exactamente 30 15 normales y 15 raros Bueno 15 comunes y 15 raros Voy a abrir 30 suministros Vamos a ver si tengo un pelín de suerte Un pelín y me toca algo chulo Si dicen que Bueno que antes de la actualización Y meter las armas nuevas Estos suministros como lo has tenido De antes de tener la actualización No te puede salir un arma de las nuevas Eso no lo se realmente al 100% Pero parecia ser que si Pues no tendremos ninguna arma nueva Pero esperemos que no sea así Que nos salga un pepino de arma Que va a ser bastante difícil Bueno primero de todo Me voy a poner los cascos Primero de todo Vamos a ir a por el sueldo porque soy un tío Un tío responsable Y me porto bien en Call of Duty Así que bueno pues Oh 1100 CP ¿Qué te parece? Que me han dado 1100 Call of Duty Points Que grande ¿no? Esto te lo dan porque Porque si Ha sido una sorpresa bastante agradable Tener esos 1100 Call of Duty Points Vamos a recoger esto de aquí Y oye Pues si podemos comprar algo No se En plan algún suministro ¿Dónde se pueden comprar los suministros? Si esto está aquí Imagino que aquí Ah vale si Pues puedo comprar Unos cuantos Voy a comprar La verdad Voy a comprar Pues 5 ¿no? 5 suministros 1 2 3 4 Y 5 Y no tengo nada de 100 Únete a la lucha Con 3 suministros raros Y 20 minutos De bonificación De PX del soldado Y PX de división Límite de compra 1 Soy Lo más idiota Del mundo O sea No me podría haber Comprado este No Tengo que comprarme Es que soy tonto Es que soy tonto De verdad Hay cosas que no las entenderé nunca Bueno pues tenemos 35 suministros Not bad Vamos a empezar Con los suministros Normales Vamos a empezar con estos Son los Suministros comunes Así que Vamos a darle Cañita fresca A ver si nos sale Algo top A ver Ojos del medio Legendario Bueno bueno Vaya puta mierda A ver y el siguiente Venga vamos Vamos a saco Estos son los comunes Y tampoco hay que Entretenerse Mucho Vale Bueno Tengo que decirles también Una cosilla Y es que este fin de semana Lo mismo el viernes O el sábado Hacemos directo En el canal Del modo guerra seguramente Porque la verdad Que está bastante Uh El primer heroico No sé que arma es No lo sé Cielo azul 2 No sé que arma es Pero ahora lo miraremos Cuando acabemos de tirar Los suministros Lo miraremos Oye que me salga esto En un común En un heroico En un común Pues bueno Vale Vale pues seguimos abriendo Lo que mola Pero esto que es Que me está saliendo todo O sea Armas épicas O sea llevo Una épica Una arma épica Y una heroica En cuatro suministros Cuatro suministros Y encima comunes Que no son raros Me parece Bastante raro Madre mía El humor El festival del humor No me ha escuchado Mariana Porque si no se estaría partiendo De mi Básicamente Bueno pues eso Que os iba diciendo Y vamos Este fin de semana Viernes o sábado Uno de los dos días Haré directo Del modo guerra No sé si traer algún colega Al modo guerra Pero me molaría Porque si no Es bastante Bueno yo me lo paso bien Igualmente aunque esté solo Pero mejor con colegas Y así puedes darte Un poco los callouts Y eso Y no sé que pensáis vosotros La verdad es que El modo guerra Me mola bastante Y le podría dar Bastante cañita En un directo Y también jugar con vosotros Y tal Así que bueno Pues este fin de semana No sé si el viernes O el sábado A lo mejor no No os lo confirmo 100% Estad atentos a twitter Que también lo tendréis abajo En la descripción En el twitter Por si queréis seguirme allí Y ahí también Pues voy dando avances De lo que voy a hacer Bueno ya no me lío más No me enrollo más Y vamos a darle cañita A los restantes Que tenemos por aquí Vamos a ver Bueno a ver Me ha tocado un heroico Y un legendario En comunes O sea Ojo Bueno bueno No quiere decir Que me vaya a tocar Siempre eso Ya sabéis que yo tengo Bastante mala suerte Con los suministros Y pues ese jodido Que te toque Porque tengo muy mala suerte En el Black Ops 3 Para que me saliese un arma Tenía que abrir 55.000 suministros Para que me tocase Algún arma Vale Me está dando mierda Así que voy a ir hacia atrás Y voy a abrir Los siguientes Estos 6 Y no sé Espérate Me voy con el humito Espérate Con el humito Quizás no es buena idea Porque así puedo correr Y no sé De dónde tirarlo ¿Aquí puedo entrar? ¿Esto qué coño es? Esto no lo he visto en mi vida Para acceder al minador De... ¡Ay! ¿Pero qué dice? Que me margina Que me margina Que no me deja pasar Pero menuda mala persona ¡Ay! Bueno pues nada Pues no puedo pasar Oye pues lo tiro aquí Al lado de la moto Espérate A ver Aquí Al lado de la moto A ver si me deja Aquí 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 seguro Que me sale algo top Vamos ¡Puf! Esto es lo que... Me parece que no le ha salido A nadie en el... En el... En YouTube Tío No le ha salido a nadie eso ¡Ja, ja! Vaya castañazo Vale Vamos Oye por cierto Las que me han salido ¿Son de los modelos nuevos? ¿O son de los modelos Que ya había? Es que no lo sé Dejármelo en los comentarios No sé No sé cuál era No sé si sería De los nuevos modelos No lo sé Bueno Duplicados Ya me empiezan a salir Duplicados Para conseguir bien buenos punticos Que eso está bastante fresco Bueno 10 para duplicados Pues no está nada Nada mal Así que bueno Pues vamos a ir con los raros Que los voy a tirar A ver Raros Los voy a tirar ¿Puedo aquí? ¿Puedo aquí? Espérate ¿En la cara de alguien puedo? ¿Aquí por ejemplo? ¿Aquí? ¿En medio? A ver ¡Ja! Venga compañeros Que me haya suerte Grande la suerte Que me habéis dado Sí, sí Mucha suerte La verdad ¡Ojo! Dos lejércitos ¡Ojo! Oficial del ejército De tierra Y arma soviética Nada Nada bad O sea Bueno Ya me empiezan a salir Trajecicos bien frescos ¡Ojo! Pensaba que era Un heroico Cuando ha temblado así La pantalla Y digo Ya está Ya lo tenemos Aquí lo tenemos ¿Vamos? Ojo Dos legendarios más ¡Hostia! Paisaje alienígena Como mola ese Es el que me voy a poner De tarjeta de visita A ver Vale Ojo el último ¡Épico! Bueno ¡Épico! Nada bad Vale Nos quedan 15 He abierto 5 Vámonos a otro sitio A tirarlos Venga va Esto de tirar los suministros En otro sitio Mola mucho A ver La moto no me ha dado Mucha suerte antes Esperemos que ahora Sí que me dé suerte A ver ¿Lo puedo tirar encima? A ver En plan ¿Vale? ¿La moto qué pasa? ¿Que solo me da empuñaduras? ¿O cómo funciona? No, no, no La moto La moto no me está gustando Y hablando de motos Dentro de poco Subiré alguna fotilla así En Twitter Con un compañero Que tiene una motichuela Bastante top Del trabajo Y ya os lo enseñaré Tiene ahí Su canalcillo de Instagram Ahí dos flamas Que tiene Fotitos de su moto Y de viajecillos Que va haciendo Y os lo dejaré Os lo dejaré En la fotito Que ya veréis Que está Canelita Tiene dos motos Están bastante chulas ¡Vamos! ¡Que me salga algo! Es que es imposible Tío Con la suerte que tiene Solo me han salido Dos modelos De 30 suministros Esto es bastante mierdens Llego a 10 Y me voy a otro sitio ¡Ojo! Y me sale la pala Y me sale la pala Bueno pues no está nada mal Lo que me está saliendo O sea No está nada mal La verdad No me puedo quejar Me han salido dos modelos Y me ha salido La pala Not bad Aquí no puedo No puedo tirarlo No, no Vale Y si lo tiro Espérate Y si lo tiro aquí Aquí justamente Justamente aquí ¿Qué tal? A ver ¡Ojo! Aquí en el campo de tiro Puede ser la buena Amputación ¿Pero qué dices? Vale, vale, vale Vamos Feliz Feliz No sé No sé qué es ese gesto Pero bueno Lo probaremos ¡Ojo! El último O sea Me están saliendo Un montón de modelos De armas Tío Mola mucho El épico este El siberiano este Mola que flipas Tío Oye Me ha dado suerte El campo No sé por qué Lo cierro Si me ha dado suerte A ver Aquí me ha dado suerte Aquí Justo aquí Que parece que caiga abajo O sea Se bugea un poco Ojo el del medio Me pensaba que era uno Uno Todo guapo ¡Ojo! Joder Con los épicos De puntos dobles Oye Me has dado tres veces El mismo Nada El último Vale Los últimos dos Es que no puedo Si pudiese tirarlo Sentado Sería la hostia Vale Uno lo voy a tirar aquí En el correo El correo pinta bien Aquí en el correo Seguro que me sale algo Algo guapo A ver Es que casi se bugea Y todo Ojo el del medio Pero no me des un traje Vale A ver ¿Dónde lo podemos tirar El último? ¿En el comandante? No Espérate La chica esta Es la que vende Suministros No Espérate Espérate Esta me da seguro Esta me da un suministro seguro Espérate Te lo voy a poner en la cara Para así Me des el suministro A ver Aquí rojo Aquí azul Venga En la cara En toda la cara Vamos No puede ser Me has marginado Tío Me has marginado Tía No Eso no se hace Bueno Vamos a ver Las armas Las armas que me han tocado No se realmente Las armas que me han tocado A ver Divisiones Otra portada De la PPSH Es esta Espérate A ver PPSH No De la tipo 100 Vale Y como se Es que no me quiero quitar la clase Tío Vaya putada Bueno Es igual Cielo azul A ver Bueno Pues not bad Esta Esta PPSH Esta es la normal Y esta sería El modelo El modelo heroico Está guapo Está Está bastante chulo Me ha tocado un fusil de asalto El SVT Que es el El Siberiano Este de aquí Está en la mierda Tío Está en la mierda Tío Pero ¿Qué? Si Me parece que es porque Los épicos Están en la mierda O sea Los épicos Se ven fatal En comparación Con los que Puedes conseguir En plan Heroico Creo que Que se ve de puta madre Y el épico Que se ve así En plan Como un mierdón Creo Porque vamos Esta no es la que me ha tocado O a lo mejor No era esta A ver La otra que me ha tocado Que era el metralladora ligera MG42 Y no puedo verla Tío No puedo verla Tío Pero ¿Cuál es? Es esta ¿Qué modelo habrá de esta? Tío No lo sé No lo sé Pero bueno Dejamos ahí la estrellita Porque no puedo verla No soy prestigio de blindada La tengo que subir Y aquí me ha tocado algo En serio Ah claro La pala Que grande la pala Tío Una grande ahí Donde la ves Mírala Hecha una mierda Porque el modelo Está hecho una mierda Pero imagino Yo creo que es que Los que te tocan así En plan épicos Están en la mierda Pero hay algunos modelos Que sí que están nuevos Y en vez de darte Un 10% de experiencia Te dan un 15% Por matar Bueno Not bad la verdad Bueno ya os traeré gameplay Con las armas Que me han salido Esta semanita no Porque tengo otros gameplays Preparados Pero oye Está bastante guapo Y tengo bastantes ganas De probar Las rankings de este juego Que está a punto de salir Y tengo bastantes ganas De probarlo La verdad Así que nada chavales Voy a dejar el vídeo por aquí Estar atentos a Twitter Que iré diciendo Si hago directo o no Hago directo Mañana o pasado Así que nada Pues yo me quedo aquí Mañana nos vemos con otro vídeo Like y favoritos Se agradecen un montón Suscríbete para más vídeos Compártelo con todos tus colegas Y nos vemos En el próximo Gameplay Chao chao Pues hemos tenido suerte al final Hemos tenido suerte ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos!